Desde la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica, repudiamos vehementemente las desafortunadas declaraciones realizadas el día de ayer por parte del Poder Ejecutivo en conferencia de prensa desde Casa Presidencial. Nos solidarizamos con nuestros compañeros del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y con nuestros compañeros del Colegio de Periodistas y Profesionales en las Ciencias de la Comunicación Colectiva, quienes nuevamente han sido víctimas de estos ataques infundados y totalmente innecesarios. y estos intentos de desacreditación de este sector profesional de la población costarricense. Esta afrenta no es únicamente para este sector profesional. Esta es una afrenta a todo el sector profesional de nuestro país, donde se desacredita la capacidad argumentativa del debate sano mediante la rigurosidad científica, el conocimiento y el apego a la ética y a la buena técnica para la creación de propuestas país integrales y viables. Instamos a las autoridades para que ejerzan un liderazgo asertivo, tiendan puentes, abran mesas de diálogo. Esta federación, al igual que todos los colegios que la conforman, tiene la mayor disposición y el más grande compromiso con la sociedad costarricense de sentarse a aportar desde el conocimiento, la ciencia, la técnica y el debate sano con criterio. Soluciones integrales para los problemas que enfrentamos a nivel país.